Tendencias de maquillaje 2022 Desde los colores neón hasta las líneas gráficas, esto es lo que nos pondremos en el rostro este año. Las tendencias de maquillaje se adaptan al mundo actual y sus cambios. El año 2021 fue testigo del aumento imparable de nuevos estilos. Aunque también hubo una explosión de nostalgia por los looks del 2000. También vimos más énfasis en una piel sana y brillante, ya que el bienestar se convirtió en el nuevo lujo en nuestro mundo pandémico. Pero, ¿cómo serán las tendencias de belleza en 2022? Piel luminosa Mucho antes de que llegara el contour a nuestras vidas, la meta era lograr un aspecto natural y luminoso en el cutis. Este año, el propósito será el mismo. Humectar muy bien la piel y utilizar una base de cobertura ligera para conseguir que el rostro se vea simplemente saludable. La clave está en no querer ocultar pecas o imperfecciones. Como lo hizo Annie Hathaway para la premiere del diario de la princesa en el año 2001. Marcando los puntos de luz en el lagrimal, los párpados, la nariz y las mejillas, se llevan las pieles llenas de luz y con efecto glow. Se llevarán bases de maquillaje muy ligeras y que se ajustan a la piel sin dar peso. Incluso, puedes tan solo aplicar el corrector justo donde lo necesites o mezclas tu base con pigmentos revitalizantes con tu crema hidratante para que tu piel respire sin exceso de producto. Fox Eyes Cualquier técnica que logre efectos sorprendentes sin cirugía es un éxito asegurado. Por eso y porque las famosas Kendall Jenner y Bella Hadid la popularizaron. El maquillaje de ojos Foxy Eye es una tendencia que nos dejó el 2020. El significado del adjetivo Foxy se refiere a la mirada característica de los zorros y se puede traducir como ojos astutos. Es un look osado que hace foco en los ojos rasgados y elevados. El objetivo es crear un efecto lifting a partir de un juego de luces y sombras y del peinado adecuado de las pestañas, que modifica visualmente la estructura del ojo. Para acompañar este maquillaje tan trendy, hazte una coleta de caballo muy tirante para potenciar este efecto lifting sin cirugía. También se vale un semi recogido y por último, hazte con unos pendientes poderosos para acompañar este look tan sofisticado. Por supuesto, es un maquillaje ideal para llevar con mascarilla porque lo que más potenciamos son los ojos. Que no te extrañe que cuando caminas por la calle, la gente pregunte quién eres. Párpados brillantes Desde Versace a Anasou, no hay una firma que se resista a maquillar los párpados de las modelos en colores vivos como los verdes, naranjas y amarillos, invitando a que demos rienda suelta a nuestra creatividad y a jugar con nuestras sombras de ojos, manteniendo un trazado limpio. Los ojos quizás serán la manera más sencilla de llevar el espíritu de la década en el rostro este 2022. Después de todo, no hemos dejado atrás las mascarillas. Las sombras en tonalidades pastel con brillos que nos recuerda a la actriz Jennifer Garner en Si yo tuviera 30, es una de las comedias románticas por excelencia de la década, repletas de tendencias de los 2000. Estas sombras se podrán aplicar para deslumbrar en eventos de noche con total elegancia. El maquillaje de Dua Lipa para los Grammy 2021 fue la prueba de ello. Hoy más que nunca es el momento de llevar todo el protagonismo a nuestros ojos y por eso el smokey eye en colores vibrantes como verde, azul, rosa, dorado, plateado, morado, es una de las tendencias del momento que piensa quedarse todo el año. Y si lo empleas a juego con un delineado gráfico, será aún mejor, pues este tipo de delineado es tendencia desde el año anterior. Los tonos dorados, cobres, bronces y platinos en acabados metálicos serán un acierto seguro a la hora de maquillarnos los ojos. Nuestra parte favorita de esta tendencia es que te pueda ayudar a lograr un estilo muy intergaláctico, ideal para complementar con prendas atinadas. Ahora, si quieres seguir las reglas al pie de la letra, puedes utilizar cualquiera de los tonos y hacer un smokey eye que te ayuda a darle profundidad a la mirada. Delineador de ojos de color. Atrás quedó el clásico delineado negro y se imponen ahora los delineados de colores, porque nos permiten salir de lo convencional para darle a nuestra mirada un toque mágico, especial y diferente. El delineado de colores puede ir desde tonos muy vibrantes hasta tonos más tierra y neutros, así que no te preocupes si crees que las opciones de esta nueva tendencia presenta solo tonos llamativos. Hemos visto como la mayoría de los delineados de colores, especialmente los de colores brillantes, pueden realmente acentuar el ojo. Esta tendencia definitivamente continuará este año. No hay mejor forma de enmarcar los ojos que apostando por un delineado, el cual puede ser en negro café, pero también con colores más intensos como azul, rojo, rosa o naranja. Además, puedes hacerlos muy sutiles, marcando únicamente el ras de las pestañas o darle un upgrade e intensificarlo, ya sea haciendo un pin-up o marcando muy bien el párpado superior y también el inferior. Si aún así estás preparada para darle un extra, no olvides optar por acabados en glitter para darle mucho más brillo a tu look, una tendencia que sin duda llegó para quedarse. No todo el mundo lo sabe, pero los delineados de color azul, violeta o verde hacen los ojos más grandes y te dan una apariencia más despierta y fresca. Por otro lado, los delineados marrones son perfectos para un look de día. Da un efecto natural y descansado a la mirada y combina con cualquier tono de ojos y piel. Si lo combinas con una sombra en tonos dorados o cobre, ya verás qué efecto tan bonito se hace. Independientemente del color de ojos que tengas, te recomendamos que pruebes diferentes colores y ver cuáles son los tonos que mejor te sientan a tu piel y tus ojos. Labios con gloss. El 2021 fue mucho del lápiz de labios mate a prueba de todo, pero hoy ha resurgido el brillo de labios o gloss. A primera vista, podría parecer que esta es una tendencia para las más arriesgadas, pero no las descartes tan rápido. Puedes empezar por elegir tonos sutiles, colores como nude o rosa pálido, hasta atreverte a un degradado hot pink. Los labios Glowly llegaron para quedarse y ahora son llamados Juicy Lips y este año 2022, pisan más fuerte que nunca. Todo se trata en elegir un gloss que los haga ver jugosos. La tendencia de los 90 regresó, pues ya son muchas celebridades como Jennifer Lopez que se han unido a la tendencia. También volverán los labios rojos que seguirán siendo un clásico hasta bien entrando el verano. Se llevarán con acabado brillo o satinado, bien perfilados y en su versión coral o rojo oscuro. Los perfiladores crean un efecto de volumen y un perfilado ideal tanto si los llevas nude como a todo color. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!